¡Jejeje! ¡Chopante! ¡Jajajaja! ¡Luz! ¡Salutia! ¡Salutia! ¡Vámonos! ¿Qué es como te lo di? Ahora Te debes escucharme No es justo, no entiendo por qué Después que jurabas quererte De veras que es triste pensar Que sólo conmigo jugabas Tú, te arruinaste de mi ser De mi noche, mi ser de silicia Yo busco y no entiendo el adiós Que pueda decirme el motivo De veras que es mi solidad Aquellos que son así mismos Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien O si existe alguien aunque te quiera Yo te dejo el camino en mi amor Sólo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que es mi amor Dice adiós sin problemas Si no estás oyente Y no estás oyente Y no estás oyente Yo yo Y no estás oyente Lo que si quieres Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Hablas claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas Diciera a ver mi amor en amor O si existe el que más que te quieras Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Hablas claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas